Aso Normando es más que una asociación, es una familia. En estas tierras fértiles del trópico alto, compartimos conocimientos y esfuerzos, unidos por un objetivo común, preservar y potenciar la raza Normando. Aquí trabajamos codo a codo, transmitiendo nuestro conocimiento de generación en generación y fortaleciendo los lazos que nos hacen una comunidad unida. Con la raza Normando, nos enfocamos en la calidad de nuestros productos, cuidando cada detalle del proceso productivo. Sabemos que la actividad de la ganadería es una gran responsabilidad y en Aso Normando nos esforzamos por mejorar continuamente, adaptándonos a los nuevos desafíos mientras mantenemos nuestras tradiciones vivas. Como asociación, nos enorgullece contar con ganaderos cuya experiencia inigualable se combina con un espíritu innovador. Gracias a esta fusión de sabiduría y modernidad, garantizamos que nuestra asociación no solo prospere en el presente, sino que también esté plenamente preparada para el futuro. Nuestro compromiso va más allá de la producción, incluye también el cuidado del entorno que nos sustenta. Sabemos que la rentabilidad y la conservación deben ir de la mano. Por ello, nos esforzamos por minimizar nuestro impacto ambiental, protegiendo las fuentes hídricas y los suelos que pisamos, para asegurar un futuro sostenible para todos. Desde las montañas hasta los valles, el espíritu de la raza Normando resuena con fuerza. Somos más que ganaderos, somos guardianes de una tradición que ha echado raíces profundas en nuestra tierra. Aso Normando es el reflejo de un país que ha hecho de esta raza algo verdaderamente colombiano. Colombia, un país muy Normando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!